Las estadísticas no son cosa del pasado y lo que nos lleva a esto es que podemos desarrollar encuestas que nos ayuden a tener un panorama certero de lo que pueden ser los resultados del próximo 6 de junio. Veremos en estos días no solamente las encuestas que ya han sido presentadas sino las que siguen, que son una media de lo que la ciudadanía está opinando o lo que está diciendo y eso se verá reflejado en su voto en la intimidad de la urna. Esto será solamente el principio, el día de hoy, de lo que nos espere para ese tan anhelado 6 de junio. El punto es saber que en las matemáticas la falla aritmética de 1 más 1 siempre es 2. Será lo mismo que las encuestas para que las estadísticas no fallan.